La vinculación de dos personajes de nuestra televisión, de nuestra cámara diputada, de nuestra... Bueno, qué sé yo, hoy día viernes, perdónenme. Estudiante perdió los estribos en el aeropuerto. Me refiero a Maite Orsini, quiero decir, y lo destaca el diario La Cuarta del día de hoy. Maite se mosqueó con periodistas. ¿Qué fue lo que pasó? Yo les voy a contar. Unas vacaciones de reconciliación en Cuba habrían tenido los ex Pololis, Maite y Fulvio Rossi. No entiendo nada, ahora sí que no entiendo nada. Eso sí, a la vuelta de su paradisíaco descanso, ¿viste que todavía me cuesta leer así? Una tropa de reporteros estaba esperando a los tortolitos para preguntarles detalles de su escapada. Y como llegaron en aviones separados para trucar, la primera en ser increpada por la prensa fue la estudiante de derecho, la que perdió los estribos con los catetes farandulines. Maite, una preguntita, Maite, Maite. Y como llegaron en aviones separados, la primera en ser increpada por la prensa fue ella. Me parece indignante que gasten horas de trabajo de profesionales como ustedes a venir a preguntar tonteras. Así, bien enojada, como Fallon. Bien enojada. Oye, no te vayas a paralizar el ojo. ¿A quién le importa lo que hice en mis vacaciones más que a mí? exclamó la molesta ex arañita VIP. Luego fue el turno del senador, quien tampoco reaccionó bien y desmintió que el viaje lo hubieran hecho juntos. Esa relación terminó hace tiempo. No tengo nada que decir al respecto, señaló Escueto Rossi. Y como déjeme pasar, déjeme pasar. Esta nos dice Román del Carmen Montoya Gallego. Saludan a la periodista. Bueno, no entiendo nada, porque supone que habían terminado. Ella dio declaraciones donde decía, yo no puedo estar con un hombre que trate así a las mujeres. Y de ahí desprendimos varias tesis, hipótesis, que le ponían el gorro, que le pegaban, que no sé qué, que era agresivo, verbalmente quizás. Ella al final no confirmó nada. Solo confirmó que no había una tercera persona. Eso fue lo único que confirmó. Lo que es curioso es que lleguen el mismo día, del mismo lugar, al aeropuerto, en una hora de pasada, pero como para trucar. Nuestro guaguito maneja información. Sí, pero no va a venir, porque está durmiendo. Pero me contó algo. ¿Qué? Me contó que Fulvio Rossi le había regalado estos pasajes a Maito Orsini, cuando estaban juntos y enamorados, para tomarse unas vacaciones. Había sido un regalo, aparentemente. Entonces, ella, con su pasaje en mano, decidió que se iba igual. Y su maleta llena de sueños. Y su maleta llena de sueños. Lo que sí es raro es que él también se haya ido de vacaciones. Él parece que se fue con un amigo y se fue dos semanas antes. Ella se fue después y coincidieron en que viajaban de vuelta el mismo día. Ustedes sabrán que de aquí a Cuba no hay un montón de vuelos diarios, ¿cierto? No. Hay pocos vuelos a la semana. Quiere decir que es harto probable que la gente coincida en el... Policía Internacional. Claro, por lo menos en el mismo día del vuelo, en aviones distintos, se vinieron los dos y claramente la prensa especulada que estaban volviendo. Y uno dice, bueno, y si hubiesen vuelto y si hubiesen reconciliado, ¿era un escándalo como para que ellos lo tuvieran que ocultar y venirse en aviones separados? No. No, necesariamente. No, no tiene sentido eso. Yo creo que tiene que ver con las palabras que Maito Orsini declaró a la prensa. Esto que estábamos conversando de que él era un hombre, que ninguna mujer merecía ser tratada como él trataba a las mujeres. Vamos a ver una cuñita de esta querida Maito Orsini para ver exactamente su lenguaje no verbal. ¿Saben qué? De verdad que me parece indignante que se gaste horas de trabajo de profesionales como ustedes en venir a preguntar tonteras. ¿A quién le importa lo que hice y lo que dejé de hacer en mis vacaciones más que a mí? O sea, si tengo suerte voy a llegar a mi casa y voy a conversar a mi vieja que se siente a ver las fotos conmigo. De verdad que a quién le importa y a quién le aporta lo que yo hago en mis vacaciones. Espero que la próxima vez que me vengan a preguntar algo sea para preguntarme lo que hago en mis horas útiles, no en mis horas de descanso. ¿Pero como personaje público a la gente le interesa? A nadie más le importa lo que hago en mis vacaciones, que le pregunte lo que hago, lo que hago por Chile, lo que hago en mis horas útiles y no mis vacaciones y en mis días de descanso. Porque a nadie le importa y a nadie le aporta. Me parece de verdad indignante que ustedes a las 6 de la mañana estén parados acá gastando horas de trabajo en venir a preguntar huevá. Porque soy huevá. ¿Pero a la gente le interesa? A nadie le importa. A nadie le importa. Sí, pero quieren saber lo que yo hago en mi trabajo, ¿no? En mi... ¿También en tu corazoncita? ¿En qué le importa? ¿En qué le aporta, dime? ¿Qué le aporta la gente saber eso? Nada, tuve unas vacaciones normales. En verdad no me parece que la gente tenga que estar escuchando eso, ni que ustedes tengan que estar aquí parados preguntando este tipo de tonteras. Ojalá que la próxima vez de verdad vengan a preguntar cosas que de verdad le importan a la gente y le aporten algo al país. ¿Pero por qué te molesta? Vamos a ver si te reuniste con Fulvio, te reuniste con él. Eso es todo lo que tenía que decir. ¿Pero te reuniste con él? Las cosas que yo hago en mis vacaciones no le importan a nadie. Es cierto, que terminaron la relación. Es el que me había dejado. ¿Una infidelidad con Lizeth Sierra fue lo que acabó? Muchas gracias. ¿Una infidelidad con Lizeth Sierra fue lo que acabó? Ya dije lo que quería compartir con ustedes. ¿El definitivo? ¿Qué te parece que en primer lugar se iba a reunir con Lizeth y después contigo, no? ¿Tú interesarías que te fuiste a Cuba con Alberto Insulza, cierto eso? Es un amigo. ¿Dicho vuelta la página? La verdad que no entiendo. ¿Dicho vuelta la página? Te fuiste a Cuba, nosotros te vimos y te vimos con este hombre. ¿Estás con alguien ya? Amigo. ¿Amigo nomás? ¿Tú cómo estás soltero? ¿Tu corazón tranquilo? Gracias por la presentación. Se viene el 14 de febrero, el Día del Amor. ¿Va a pasar sola o con alguien? ¿Tú en las redes sociales manifestaste un poco molesta con Fulvio? ¿No? Igual la revista tiene algo que ver, ¿no? ¿El celo de su torno? Es mi amigo, es mi amigo. ¿Por qué estabas molesta con Fulvio? Que mencionaste que ninguna mujer te merece ser tratada. Se está preguntando tonteras. Eso es lo que me pasa. Pero la gente quiere saber. Pero la gente quiere saber. ¿Cómo estás tú? ¿El de Fulvio que dice que él no sabe nada con respecto a ti? Nada, no me pareció. No hay bueno. ¿Tú tampoco sabes? Ya hace tiempo que no has hablado con Fulvio. Y ellos vayanse a descansar. ¿Pero podrías respondernos alguna pregunta? Buenas noches. Lleva mucho tiempo. Eso es lo que me da pena. Por eso solo les paré y les dije lo que opino. Por eso, sí sé decir. Me da pena por usted y por la gente. Porque en verdad son puras torteras. Pero lo que queremos saber con... Ni a mi vieja le va a interesar saber que hice mis vacaciones. Queremos saber también qué pasó con Fulvio. ¿Puedes confirmar lo mismo, Maite? ¿Terminaron con Fulvio? No te insulsa nada. ¿Relación con... Creo que esa relación terminó hace tiempo. Así que si me dejan tranquilo ahora... Estoy en otra. No tengo nada que decir al respecto. Yo lo dije ya, es bastante claro. ¿Tu corazón? Bueno, yo te pediría que... Yo te pediría que... No veo ante camino. Fulvio, cuidado de nuevo. Ahí va. Están denojados, Fulvio. Estoy saliendo de acá, del aeropuerto. Yo no tengo... No trabajo en esto. Te estamos tratando súper bien. No, no trabajo en esto. No es mi negocio. No es mi trabajo. No me interesa. Pero al salir públicamente, hicieran esto público. Y a nosotros nos interesa. Yo nunca hice nada público. ¿Nunca estuviste públicamente? No te parece. ¿No te parece? Se me dejan entrar. Fulvio, nunca estuviste. Fulvio, nunca... No te parece ya. Y después nos vamos. ¿Qué te parece? No, de verdad que tengo derecho yo a poder buscar mi vehículo, ¿no? Obvio. Sí, también estamos en el derecho de preguntarte, ¿no? No, que tienen derecho a seguirme todo el rato. Yo creo que está bueno ya. Pero te parece... Fui de vacaciones solo a Cuba, como lo tenía planificado hace bastante tiempo. Es todo lo que tengo que decir. Entonces, si me pueden dejar ahora tranquilo... No, no, no. No, no. No, no. No. No, no. Me pueden dejar tranquilo. Fui solo a vacaciones, como lo tenía planificado. Ahora tengo cosas que hacer. ¿Me dejan? No, no. Tampoco fuiste con Lisset. No, pero solamente queremos saber si es cierta esta relación con Lisset Sierra. No, no y no. Entonces, ¿me dejan ahora tranquilo? Ya respondí para que me dejan tranquilo. Pero te vieron con ella en el norte. Bueno, no. ¿Está claro? No tengo relación con ninguna persona. Listo. ¿Estás soltero, Fulvio Rossi? Sí, ok. Estoy soltero. Le quedé tranquilo. ¡Oh! Y le están diciendo que no. ¡No! ¡No le están diciendo! Bueno, ahí están las declaraciones de... Pero no te... Fulvio Rossi. No, pero a mí... Yo igual me da asesperación porque tenía miedo que se tropezara, po. O sea, tropezara en este caso. Porque le estaban atrapando. ¿Rampean los dientes? O sea, igual atarraba ahí un poco como ya deje en paz. O sea, dijo que no y no, listo. Claro. Ahora Maite... Y la presta hace su pega igual como... Ahora Maite, claro, que decía que... ¿A ti te interesa saber lo que hacen las horas útiles? Claro, ella plantea que a la gente no le interesa lo que ella hace en sus vacaciones. Más. Y uno dice... ¿Será que a la gente le interesa lo que ella hace en sus horas útiles de servicio al país? No, pues si... Hablemos de verdad. O sea, obvio que a mí me interesa su opinión sobre... El triángulo terrestre, ponte tú. Conflicto, lo que pasó con la Aya recién, conflicto. Claro. Lo que pasó con la Aya ya, olvidémoslo rápidamente. Pero, por supuesto que esto genera problemas porque él es político, ella actriz, o sea, de alguna... Bueno, abogado en Derecho, estudia Derecho, pero de alguna manera es sabroso el Cahuín. Y ellos se mostraron en algún momento hablando de su amor. Y por supuesto que nos interesa saber lo que hicieron en sus vacaciones. No tenga miedo, nos interesa. ¿Por qué nos interesa? Por el término que hubo de esa relación. Y porque si ella lo que quiso decir es que recibió un tipo de maltrato de parte de su expareja, por supuesto que es un tema que le interesa a la sociedad. Es un tema país, el maltrato. Y causa extrañeza que después de esa declaración ellos estuvieran juntos todavía. Es decir, mujer que oculta, mujer que no declara, que no dice, digamos... Abiertamente que fue agredida. Claro. Muchas veces regresa con su agresor. Exactamente. No estamos diciendo que este sea el caso, ni que él sea un agresor. No, no, no. Estamos diciendo que cuando ella dice, no quiero, no voy a estar con un hombre que trata así a las mujeres, deja un abanico tremendamente amplio. Y permitió que se especulara, se comentara, se exagerara y se pusiera en tela de juicio a su expareja, al senador. Y que llevara la atención a esta situación. Y es por eso que la prensa está ahí a las 6 de la mañana, no gastando tiempo. Claro, uno a veces no está de acuerdo con tanto acoso de la prensa, porque uno también siente que ya se entendió el concepto y la idea. Pero ella abrió esta ventana, como dices tú, y por supuesto que a las 6 de la mañana apostaba a los periodistas para saber qué pasó. Porque el hecho de que, o sea, es cierto que ni ella, ni él, ni nadie tiene que declarar públicamente las razones de una ruptura sentimental. Ni de unas vacaciones. Ni de unas vacaciones. Si yo no quiero compartir con el público, o sea, yo digo ella, no quieres compartir con el público, ¿por qué terminaste con tu pareja? Listo, está en todo su derecho, es su vida privada. Pero si haces un comentario hacia el vuelo y no lo aclaras, ¿cierto? Permites que todo el mundo comente, que todo el mundo especule. Y el que queda mal es él, porque él es el que está ahora como siendo visto así, onda, Ay, ¿será que le habrá pegado? ¿Será que le habrá empujado? ¿Será que le habrá gritado? Estamos hablando de un montón de tipos de violencia. No tiene que haberle pegado, pero pudo haberle gritado, insultado, también es un tipo de violencia. Sí, no, y hay que aclarar que estamos hablando de supuestos. En fondo estamos solamente... Subiéndonos al carrete. ...tratando de dilucidar de qué se trata, digamos, esta situación. Porque es curioso que, claro, como repetimos nuevamente, hay un Estado junto en Cuba luego de las declaraciones, básicamente ese es el tema. Y si a la gente le interesan sus vacaciones, no, no, eso no, pero sí el detalle justamente de esta vuelta.